¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos Tota Segurada de la Liga. La verdad, ni siquiera sé si el video lo veamos sacar, pero vamos a estar viendo un ratito estos asegurados de Liga para ver qué tal están. La verdad es que los pasados que hemos estado abiertos han sido malitos. Este a Messi y Toti le ganan el Player Pick 86 más. No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos. Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Creo que los primeros minutos de la Segurada de la Premier no estuvieron tan mal. El día sábado creo que fue cuando salieron. Pero los de la Bundes que llegaron a salir el día de ayer, la gran mayoría fueron culiadas a excepción de uno para Mecano. Vamos a ver el día de hoy. Si podemos tener, no mames. Literalmente media 91, hermano. Muchas felicidades, hermano, por ese Ventalev. Muy buena carta. Real, yo no sé por qué tengo un feeling de que los Player Picks no están mal. Pero a lo mejor estoy equivocado, hermano. Valverde rojo y Salah rojo. Seguramente lo sacó en esta semana este triple, hijo puta, güey. ¿Crees que de Viña sienta a Eusebio o me salen un pick? Honestamente, no. ¿De delantero o no? ¿De delantero o no? De Viña es la que tiene como 89 de definición, ¿no, chicos? ¿Irene Paredes es mejor que Teado Silva? No, en mi opinión sí es mejor Teado Silva, hermano. Me salió Musiala en Player Pick con más 85 mensuales de Viña y Grimaldo repetido. Te odio, güey. Bueno, Grimaldo también lo tengo yo y lo saqué ayer. Son HP, güey. Wey, Chauinha está baratísima, cabrones. Baratísima. Yo no sabía que estaba tan barata. Yo pensé que se iba valiendo como 2 millones. Rango 2. Me toca Raiz y Grimaldo. Cabrón, Grimaldo yo sí lo celebro, güey. Grimaldo es muy top, hermano. Muy, pero muy top. Me tocó Dembélé. ¿De Dembélé la suena de Liga? Qué hijo de puta, güey. Lo de no poder bajar de Liga es asqueroso. Lo de no poder bajar de Liga. ¿A qué te refieres, amor? Me salió Pimpón. ¿Es W? Pimpón de oro. Bueno, hermano. Buena media, 87. Me salió Salah en un Player Pick con 82 más sexo. Rango 5 y no alcancé a leer Grimaldo. ¿Sienta a Havertz? En mi opinión, no. Pero... Tiene muchas cosas donde es mejor que Havertz. No mames, Davis. Eres un pendejo. Aún así, Jonathan Davis está de puta madre. No sé si sigue valiendo tanto como valía cuando está en sobres. Pero Jonathan Davis está muy bien. 280 cabal y Jonathan Davis. Está bien. Chicos, firmo. Mucho, mucho mejor dormí que ayer, güey. Cristiano Ronaldo Totti y Mbappé Team of the Season, güey. Muchas gracias, cabrón. Muchas gracias, hermano. ¿Martial es muerto? Güey, a mí me gusta la cartita de Martial, pero ya la aprobaré, güey. Ya la aprobaré, hermano. Ya la aprobaré. Lo malo de Martial es que o está chetado o es fraudulento de a madres, güey. No hay como un punto medio con Martial, güey. ¿Qué opinas de mi delantera Ginola? Evo Chawinga. Güey, ¿qué tal es Ginola, hermanos? Yo sigo con ese puto dilema de Gullit y Ginola, ¿eh? Todavía no sé a quién voy a evolucionar y creo que me va a tomar tiempo de tomar esa puta decisión, hermanos. Sí, es con la evolución de Vieira, ¿no? Me imagino. ¿Cómo se llama esta evolución de Vieira, güey? Sí, la que salió hace un par de meses, ¿no? Un mes y medio. ¿Vale la pena Di María y Chawinga en el 85 más? Obviamente. ¿Quién para acompañar a Rice, Valverde o Turam doblebo? ¿Turam doblebo, chicos? ¿Quefín Turam se podía doble evolucionar? Yo creo que Kefín Turame, güey. Sé que Kefín Turam es muy buena carta. Yo no sabía que se podía... Yo creo que Turam, ¿eh? Me salieron Cristiano y Haaland de los rojitos. Me hice rango 2. ¿Merecido, diría yo, güey? ¿Merecido, cabrón? Qué suerte tú que dormiste. Yo salí de las casillas a la una y media de la mañana. Te tocó... Te tocó trabajar ahí, güey. Bueno, no se dice trabajar, ¿verdad? Te tocó... Te tocó apoyar. Yo me dormí bien temprano, güey. Me dormí como a las once y media, güey. Nah, chicos. Qué puto asco, güey. De verdad, güey. Ay, 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 güey. Sí, hermano. Ya vimos a tu Bellingham. Que sí, que sí. ¿Crees que valga la pena comprar a Valverde en 600k? Yo creo que 600k para ser Valverde no está mal el precio, güey. No creo que sea mejor que algunos mediocampistas que son muy, muy top. Pero sí me parece un muy buen precio para ser Valverde, hermano. O sea, si lo quieres comprar, yo lo compraría, güey. ¿Mex Aralpa Sur, hermano? ¿Cómo estás? No mamen, güey. Los tots son los papás, hermanos. ¿Quiere mejor Havertz o Renato? Eh, Havertz. Para mí es mejor Havertz. Pero Renato es muy bueno, güey. Y también muy barato, güey, para lo que es. Grimaldo por 3.40. A mí personalmente me parece ganga. Es muy bueno Grimaldo. Muy, pero muy bueno. Eh, Declan Rice en el 2.82. Sexito, güey. Hice rango 1. Aitana, Fede y James. No te vas a quejar, cabrón. ¿O sí? Lauren James en 10.83. Es W. Sí. En Totti solo me salió Valverde en Siorifica. Y ya era... Güey, ese pinche Valverde casi nunca se usó, ¿va, güey? Casi no se usó, güey. Salah o saca Salah, güey. Salah tiene que ser mejor, güey. Eh, olvídenlo, güey. Chingada madre. Qué asco, güey. ¿Cómo se llama este, güey? Loco. Wowzers. Qué locura, chicos. Qué locurón. Más colección que otra cosa de Saitana, ¿no, güey? Diría yo. Abre tú, hermano. Abre tú, abre tú, abre tú. TRX. Te odio. Felicidades por tu Mbappé, hermano. Roxita, Valverde de MCD es God. Tiene que ser muy top. Valverde de MC o MCD, hermano. Eh... 13 meses. Entre más me la mama, más me crece. Raúl, gracias por la sube, hermano. Y recuerda tomar agua. Justamente eso estaba haciendo Raúl. Eh, te quiero mucho, hermano. Tenemos recompensas. Suerte, hermano. Sáqueme, que es una puta W. Y a la riata. Güey, igual agarra cancelos media, güey. Agarra cancelos, cabrón. Es media. Bueno, a menos de que quieras abrir el sobre transferible ahorita, güey. Eh... ¿Qué química con Valverde? Eh, Ancla. Ancla, Valverde, Sombra. Por ahí. ¿Valverde o Havertz? Yo no creo que Valverde sea mejor que... ¡A la verga! ¡Qué puto asco, cabrón! Ay, Dios, hermano. Me encanta... Me encanta ver doble uso en recompensas después de que me metieran la riata, hermanos. Me encanta, eh. De verdad, me fascina, hermanos. ¡Ah! ¡La verga! Bueno. Eh... Dale, hermano. Estoy muy feliz por ti, man. Yo creo que tomaste una buena decisión agarrando a Foden, güey. Vas a descartar a Cancelo para abrir el sobre tienda. Está bien. ¿Qué? Chawinga ya no vale. Ya no vale el millón de monedas que valía antes, güey. Chawinga vale como 400, cabrón, hermano. Real, real, eh, güey. Suerte, hermano. Ah, Totsligan también, güey. Este cabrón tiene mucha calidad, güey. Se puede evolucionar. ¿Foden se puede evolucionar o Chawinga? Foden, ¿no? Cancelo otra vez. Ah, no, no puede ser. ¡Qué puto asco! Este cabrón cagón de los cojones, güey. Igual ya tienes a Teo Hernández, ¿no, güey? Da un poco igual, pero... ¡Qué puto asco, güey! ¡Qué puto asco, hermano! Química para Mbappé, primer propietario. Seguro a Ligán. Marshman, ¿no? Mbappé siempre va con Marshman, hermano. Siempre, 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 güey. Tenemos sobre de tres Tots. De Tots Ultimate. ¡Suerte, hermano! ¡Suerte! Marés. ¿Qué es medio de 94? ¿93? Ah, qué culeada, chicos. Esta, a ver, ¿no fue tan follada como la mía? No, no fue tan, tan follada como la mía, güey. Pero fue folladita, ¿no? Fue folladita. Mbappé oficial, chicos. Si uno busca a Roxanne en el diccionario, encuentra... ¿Qué dice, paleta? Encuentra, dice ese, de la persona con más culo roto entre los streamers de FIFA. ¡Ay, paletita, güey! Pero sin llorar, hermano. Pero sin llorar, cabrón. Oye, feliz cumpleaños, paleta. Atrasado un poco. Ahí te mandé... Ahí te mandé un regalito, güey. Pero de igual manera aprovecho que estás aquí para felicitarte, hermano. Te mando un abrazo y te agradezco mucho todo el trabajo que haces por la comunidad, hermano. Te lo agradezco, güey. Tenemos comunicado oficial, chicos. El sistema está fuera de juego. ¡Oh, güey! Petaron la página del Madrid, güey. ¡Fiches niños, güey! Nah, no, mames, hermanos. Qué culeadas, ¿eh? Una semana después... No, el cumpleaños de paleta fue ayer, hermano. ¿De qué me hablas, güey? Fuera cualquier broma. ¿Puedes perder a Rodrigo? Sí. Me parecería una salida lógica. Pero, güey, qué ganas. Qué ganas si sale Rodrigo, güey. Qué más da, cabrón. Tienes a Mbappé. Tienes a Mbappé, cabrón. O sea, el Madrid va a tener un ataque conformado por Kylian Mbappé y Vinicius, güey. Mbappé y Vinicius, cabrón. Habría que ver cuál es el acomodo que termina siendo Ancelotti ahí porque pierdes a Toni Kroos. Ganas a Mbappé. O sea, pierdes una ficha en el medio campo, pero ganas una muy potente en el ataque. Habría que ver qué tipo de acomodo hace ahí Ancelotti, güey. Pero va a estar interesante, güey. O sea, para mí no, güey. Obviamente, chicos. Obviamente no. Porque el eterno rival ya se sabía. O sea, ya está super mentalizado esto. Porque tenemos meses sabiendo qué va a pasar. Pero el eterno rival tiene una potencia ofensiva muy grande. Pero va a estar interesante, güey. O sea, me imagino que la gente del Madrid está muy emocionado, obviamente. Va a estar interesante ver cómo acomodan eso, güey. Según yo, PSG ya tiene un acuerdo con Karatzgelia, ¿no? Chicos. Según yo. Como barcelonista, ¿tú cómo te sientes? Obviamente es malo saber que tu equipo se refuerza tanto, güey. Tu rival se refuerza tanto y que tu rival está ganando tanto título últimamente. Pero creo que es un error muy importante de la gente del Barcelona fijarse demasiado en el Madrid. Sobre todo cuando el Barcelona está pasando por un proceso complicado, güey. Creo que lo que toca es fijarte en tu proceso. Tratar de levantar lo más que puedas. Para regresar a donde tienes que estar, güey. Pero no puedes estar demasiado obsesionado con lo que está haciendo o lo que haga o lo que deje de hacer el Madrid. Porque tú tienes un proceso bastante complicado que tienes que afrontar, güey. Bastante, bastante complicado. Ya no tan complicado como hace un par de años, pero sigue siendo un proceso al final del día, güey. Yo no creo que EA saque una endofanera de Kylian Mbappé, hermano. ¿Podrán sacar una carta transfer al final de la temporada? Sí, eso sí te lo aseguro, güey. Va a haber una carta transfer de Mbappé en media 99 en el Madrid al final del juego. Te lo aseguro, güey. Pero una carta de endofanera no creo, güey. Porque, güey, para que salga Mbappé de endofanera tendría que salir relativamente pronto. Y, güey, un SBC de Mbappé de endofanera costaría más de 9 millones de monedas. Es imposible, chicos. Imposible, muchachos. Imposible, güey. En 65 picks, ni un 85 es en serio eso, güey. ¿Es real? ¿Será transfer como el de Cercita y United? Yo creo que va a ser como una carta moments. La típica carta moments como Lewandowski, la temporada pasada que... No, la temporada antepasada que tenía una media 99. Como ese tipo de cartas, güey. Ok, buena media. Como señor Madrid, puedo decir que está ok. Entiendo que también es un negocio y por eso hasta ahora llega. Pero, ¿qué presión para Mbappé en caso de que se pecho fríe? A ver, güey. A ver, Mbappé no va a cobrar poco, güey. No va a cobrar poco, cabrón. Es un gran movimiento para el Madrid. Eso es evidente, güey. Está bien. Es un buen movimiento, güey, Mbappé. Es un buen movimiento, güey. Cherki está bien, ¿no? Yo sí creo que el fichaje de Mbappé va a resultar ser un muy buen fichaje. Obviamente, chicos. Es que en la Mbappé... Llega en una muy buena edad también. O sea, va a ser una muy buena trayectoria Mbappé en el Madrid. Estoy segurísimo de eso, güey. Lo que sí les digo genuinamente. O sea, así como digo que me parece un muy buen fichaje. Genuinamente me da curiosidad ver cómo van a acomodar al equipo, güey. Pero al final del día tampoco es algo que me quite el sueño. Porque les digo que yo estoy más enfocado en lo que pueda hacer. O dejar de hacer el Barcelona la próxima temporada, güey. Obviamente es un gran handicap que tu eterno rival tenga una potencia. Sí, güey. Es un gran handicap. Y habrá que esforzarse más si quiere sacar algún título la temporada pasada, güey. Ya, no lo digo por chingar la madre. Pero se sabía que Mbappé no iba a llegar tan gratis como dicen, güey. Pero está bien ese Mbappé, güey. Es Mbappé, cabrón. O sea, obviamente, obviamente iba a cobrar un pinche pastizal por llegar a Mbappé, güey. Obviamente, chicos. Me salió Smith en un sobre de los que dan por hacer el IF. Qué locura. Güey, venda. Y grandíe como pajín, güey. De esos 15, Hacienda le quita 15. De esos 50, Hacienda le quita 15. Le quita más, ¿no? Según yo. Según yo, hermano. Según yo. Amor, ¿te sorprende? Es lo que ganas tú en un día, güey. Cállate la puta boca, por favor, güey. Cállate ya, por favor. ¿Ham Totti o quién? ¿Ham Totti o Messi bronce? Messi siempre, hermano. Gracias. Los galácticos a duras penas ganaron algo. Pero, hermano, no son... Chicos, el Madrid no son unos galácticos, chicos. No lo son. Tienen a Ancelotti. Ancelotti es un gran DT, güey. Fuera de cualquier mame. Ancelotti es un gran DT, chicos. Gran, gran DT. Sí, fichan a Mbappé y a Bellingham por un puto pastizal. Sí, güey. Pero no es lo mismo, cabrón. No es lo mismo, güey. Porque quitando a Mbappé y a Bellingham de la ecuación, tienes jugadores que ya tienen un proceso de más de 6 años, 5 años, chicos. No es un galácticos lo que va a pasar con Mbappé. A ver, yo no voy a decir, güey, que el Madrid va a pasar a ser un equipo indestructible, que van a ganar absolutamente todo. No lo creo, personalmente, güey. Pero sí es un equipo que está muy bien armado, hermanos. No es un galácticos. Nada que ver, güey. El Madrid de Ancelotti o el Madrid en general, Vinicius, Militao, Valverde, Camavinga y Rodrigo, si se queda. Son jugadores que tienen ya una trayectoria de 4 o 5 años trabajando, chicos. No es un galácticos, güey. No lo es, eh, chicos. Lleva razón, Rozza. No son galácticos. Es que, chicos, nada más pensar eso, güey. O sea, no es que Florentino una temporada a otra haya fichado 10 cabrones, 5 cabrones. Lo han venido trabajando bien. Y les ha salido bien dentro de lo que cabe. Muy bien, de hecho. Los galácticos de la plantilla son Modric y Mbappé. Y Mbappé se hizo galáctico en el Madrid. ¿De qué verga habla este cabrón? Güey, ¿de qué verga habla este güey? No te entendí nada, hermano, pero sí. ¿Valverde o Renato? Yo creo que ahí se tienen que dar un tiro, ¿no, güey? Tal vez Valverde sea mejor que Renato, pero no creo que es por demasiadísimo, eh. Eh, Mbappé va a la banda. Y Vinicius a la otra banda. Güey, Vinicius nunca ha jugado de extremo derecho, güey. O sea, ¿tú crees que Mbappé va a jugar en la banda derecha? Yo hasta podría haber más lógico, güey, si te quieres fumar un porrito. Podría haber más lógico que Vinicius sea delantero, ¿no? Digo, Vinicius ha estado jugando delantero recientemente, güey. Que no es un delantero-delantero killer como tal, pero podría... Digo, yo lo más lógico es que Mbappé juegue delantero, güey. Lo más lógico, güey. Pero veo más probable incluso... O sea, si Mbappé a huevo tiene que jugar la banda izquierda, veo más lógico que Vinicius sea delantero a que Vinicius juegue la banda derecha, güey. Personalmente. Eh, chicos, si el Madrid no estuviera gestionado por Ancelotti, yo podría sospechar que pueda haber problemas de vestuario en un futuro, sí. Pero, güey, Ancelotti es un muy buen gestor, la verdad. O sea, Ancelotti es un gran DT. Y sobre todo es un muy buen gestor. Yo no creo que vaya a haber problemas, la verdad. No lo creo, chicos. Y no lo digo como contra agafe, lo digo... O sea, hermano, lo digo genuinamente. Así como yo creo que el Madrid, por fichar a Mbappé, no va a ser un equipo 100% perfecto, indestructible. Porque no lo creo, güey. Cualquier equipo tiene sus defectos. Claramente se fortalecieron, claramente. Aunque también pierden a Kroos. Así como les digo eso, también creo que no es un caso de Galácticos, ni que se va a romper el vestuario. No lo creo, chicos. Es un club que está ahorita muy bien gestionado, güey. Muy, muy bien gestionado. Y Ancelotti es un gran gestor, güey. No va a pasar nada de eso, chicos. Chicos, créanme que ni Ancelotti sabe todavía qué es lo que va a hacer, tal vez. Necesita ver cómo entra en Mbappé. Cuáles son las dinámicas. Automatismos y la madre. Y ya de ahí tomar una decisión, chicos. ¿Cómo creen que relevo? Ya vas a ver cuál es el plan de juego del Madrid, güey. Por favor, pónganse serio, chicos. Cabrón, fuera de coñas, no te recomiendo que abras ningún sobre con monedas, güey. No lo hagas, güey. No lo hagas, cabrón. Incluso con el player pico 82 más, literalmente vas a perder tus monedas, güey. Va a ser muy, muy difícil que las recuperes todas. Por no decir imposible, güey. No abra los sobres de tienda, güey. Hazme caso, güey, por favor. Yo con el de la serie A, dije, ok, si lo quieres abrir, ábrelo. Con el de la liga, obviamente vale la pena, aunque no me di cuenta. Créeme cuando te digo que este sobre no vale la pena, güey. Solamente vas a perder todas tus putas monedas. Si quieres comprarte un Valverde, cómpratelo. Si quieres comprarte un Foden, cómpratelo. Si quieres meterla a 750 acá en intercambios, hazlo. No compres el sobre de tienda, hermanos. Muy malo, güey. Muy, muy malo, hermano. De verdad, eh. Barcelona ya no va a poder ganar, tal vez, jugando la Copa Europa. Chicos, otra vez les digo. No, porque tenga el Madrid ahorita tiene la mejor plantilla del mundo. Estamos de acuerdo, chicos. No por eso es un equipo perfecto, hermanos. Ni el Barcelona de Guardiola era un equipo perfecto, hermanos. Ni el City de Guardiola es un equipo perfecto. Obviamente, el Barcelona la tiene mucho más difícil para ganar títulos. Pero lo pueden hacer, güey. Lo pueden hacer, muchachos. Lo pueden hacer. ¿Cuántas pajas habrá hecho Charlie Carrillo desde el comunicado oficial? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe cuántas pajas ya se habrá hecho mi compad Charlie, eh? No mames, cabrón. Güey, no me digas que este era el top de la Premier, hermano. No digas cosas, güey. No digas cosas. Tweet de Mbappé. ¿Qué pone Mbappé, chicos? ¿Qué pone Mbappé en Twitter? Nah, güey. El asegurado... Güey, no está tan malo como el de la Bundesliga. Pero está malito, eh. La verdad. Goretzka Evo de Bundes. El de la Evo gratuita. Yo sí creo que Tweet tiene buenas chances de ser mejor que ese Goretzka, la verdad. Si fueron en Mbappé un Goretzka Tots, otra cosa te diría, hermano. Pero, ¿Goretzka Evo? Yo más bien lo que creo es que no veo un claro ganador para el Balón de Oro esta temporada, güey. Para mí, Vinny lo merece más que Bellingham. Lo digo en serio, güey. Pero no lo veo como un claro ganador tampoco, güey. Pero tampoco veo a algún otro jugador como claro ganador del Balón de Oro, eh, si te soy sincero. O sea, yo sí creo que lo va a ganar Vinny, güey. Creo que tiene buenas chances. Debería ganarlo antes que Bellingham, en mi opinión. Pero, pues sí, no veo un jugador que lo que digas tú claramente lo tiene que ganar. Ni siquiera al mismo Vinny, güey. Tal vez Kroos, chicos. De hecho, Kroos también lo merece, güey. Pero yo creo que no hay un claro ganador, güey. O sea, si te vas así como lo más objetivamente posible, no veo uno que sea claramente, güey. Kroos estaría bueno que lo gane, la verdad. Kroos no estaría mal que lo que lo ganara, güey. Pero Vinny también me parece un buen... O sea, del Madrid me parecen tanto Kroos como Vinny mucho mejores candidatos que Bellingham. Y eso que Bellingham lo ha hecho muy bien, pero... Sí. Eso.